¡Hola, Alberto León! ¡Y Leonardo Vázquez! ¡Mi hermano! No me conforemos con tu mirada y tus saludos en la mañana Yo quiero un poco más, quiero un poquito más, yo quiero todo Hay todo de ti, eres mi amiga desde hace tiempo Y te he envoltado mis sentimientos Pero en mi corazón hay un volcán de amor Que cada día arde por ti Y tu belleza es la culpable que yo pierda los sentidos Que salgo en un tornillo y que me vuelva a dar No dudé, ven a sentarme, porque yo sin ti no vivo Mira para que me salga y porque soy loquito Y si me toca robarle algunos versos a Neruda Bacarte un pedacito de la luna, lo hará al instante Será mi novia, aunque tenga que darte serenata Toda la noche por la madrugada, me enamoraré Y tu belleza es la culpable que yo pierda los sentidos Que se me vuelva un tornillo y que me vuelva nada y nada, nada ¡Sale Rafa! De que me guste no es nada extraño Si tú eres la más linda del barrio Eres tú la mujer por la que yo soñé Para entregarle a todos mis seres Aquí te entrego mi hoja de vida Para que la estudies y te necesitas Enviame por favor con alguien tu razón De que me quieres brindar tu amor Y tu belleza es la culpable que yo pierda los sentidos Que se me vuelva un tornillo y que me vuelva nada Y este es un pedacito lindo que tiene la canción Y si me toca subir al cielo y hablar con Molina Para que pinte tu bella sonrisa Pero al instante serás mi novia Aunque tenga que darte serenata aquí en las palmeras Toda la noche por la madrugada En el que me vuelva nada Y tu bella Y que me vuelva nada Tu belleza es la culpa Que yo pierda los sentidos Que se me vuelva un tornillo Y que me vuelva nada No dudes en aceptarme Porque yo sin ti no vivo Ay mira pa' mañana es tarde Y por ti estoy loquito Mi vida